Desde la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba analizan lo que puede ocurrir en el sector según los resultados del ballotage que se realizará el próximo 26 de octubre en las elecciones presidenciales de Brasil. En principio, ante la posibilidad de que Dilma Rousseff sea electa presidente, respecto al Mercosur, dentro de la plataforma de ellos está lo que es fortalecer el Mercosur. Con lo cual, en principio, en lo que hace la relación del Mercosur, entendemos que va a seguir todo igual, no obstante que coyunturalmente haya que hacer análisis en función de cómo está funcionando hoy el Mercosur, en la cual Brasil, a partir del empresariado de Brasil, está pidiendo que se analicen bien los mecanismos con los cuales se está trabajando en el Mercosur, sobre todo Argentina, y el cumplimiento de determinadas reglas. Y respecto a lo que es el candidato Neves, dentro de su plataforma, si bien son los que impulsaron el Mercosur a partir de Enrique Cardoso, ellos entienden que hay que analizarlo, bien cómo está funcionando, cómo son las complementariedades, el cumplimiento que están teniendo los distintos países. Ellos entienden que por ahí incorporar nuevos países, como en el caso de Venezuela, no es algo que lo ven sumamente positivo, pero bueno, va a ser un análisis en principio, a realizar, a ver. ¿Desde la Cámara se está viendo con muchas expectativas estas elecciones? No necesariamente. En realidad, lo que se está viendo desde la Cámara es la gran preocupación de lo que está pasando en Argentina hoy, con el sector autopartista particularmente, pero también con todo el sector metalúrgico de la provincia, que van más allá de lo que es puntualmente las elecciones en Brasil. Gracias por ver el video.